Hola, esto es BBVA Acentos, un podcast de BBVA. Hola queridos oyentes, los saludamos desde Perú, esperamos que estén todos muy bien. Mi nombre es Nelson Alvarado y esto es un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que en Acentos tenemos un espacio para escuchar básicamente a los analistas de BBVA Research respecto a las últimas proyecciones económicas. En este caso nos vamos a referir a la economía peruana y para ello nos acompaña hoy Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien Nelson, gracias por la invitación, encantado de estar aquí nuevamente. Excelente Hugo, hemos visto el último informe, situación Perú, y has mantenido la proyección de crecimiento para la economía peruana en 2,9 para este año 2024. ¿Cuáles son los factores que ha llevado a tu equipo a llegar a esta conclusión? Sí, correcto, hemos mantenido un crecimiento de 2,9% para el PBI, que es similar a la previsión que hicimos hace tres meses. Por un lado, la proyección estuvo algo desfasada respecto de lo que ocurrió en el primer semestre. El primer semestre la economía creció un poco menos de lo que anticipábamos. Pero para el segundo semestre, más bien, estamos viendo que habrá un mayor impacto de los retiros por fondos previsionales. Inicialmente anticipábamos que estos retiros iban a ser por 22 mil millones de soles. Parece, todo indica que serán 27 mil o un poco más. Entonces va a haber un poco más de impulso por el dado del consumo, que compensa el que nuestra previsión se quedó, o en realidad el dato ejecutado se quedó por debajo de nuestra previsión. Por eso hemos mantenido. Además, hay algunas otras cosas que también van a empezar a dar soporte al crecimiento. Un entorno internacional, dejando a un lado los temas de tensiones geopolíticas, que se presenta favorable. Si estas tensiones geopolíticas no escalan, la parte internacional relevante para Perú viene bastante bien. Me refiero al descenso de tasas de interés internacionales, un proceso que ya inició la Reserva Federal al recortar su tasa de política monetaria. De otro lado, los indicadores señalan claramente que Estados Unidos no está en riesgo de una recesión, sino más bien habrá un aterrizaje suave. Entonces eso viene bien a la economía global, le viene bien a Perú. Y el mismo descenso de tasas de interés internacionales y el anuncio de los estímulos que está implementando China, le están dando soporte al precio del cobre, que es otra buena noticia para Perú. Excelente, Hugo. Y un tema interesante del informe son las cifras referidas al empleo, al empleo formal. Entiendo que se está recuperando. ¿Qué están viendo que está precisamente impulsando esta recuperación del empleo? La mejora del empleo se está dando principalmente en el sector formal de la economía. Ahí es donde se ven indicadores un poco más favorables. Y buena parte de eso es la normalización de las actividades agrícolas, en particular las de exportación. Entonces es que Perú tiene un desarrollo agroexportador muy interesante, pero el año pasado hubo reducción de personal porque las anomalías en el clima afectaron los cultivos de diversos productos que Perú exporta, entonces necesita menos mano de obra. Eso se está normalizando y eso está haciendo también que el empleo empiece a recuperarse y lo estamos viendo ya en las cifras. Hemos escuchado recientemente en algunos foros a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, referirse al tema de la inflación, ¿no? En términos bastante optimista, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la inflación, Hugo, en BVD Research? Compartimos la visión que tiene el Banco Central de que el escenario de precios se presenta relativamente favorable. No se perciben presiones de demanda sobre los precios, la recuperación de la economía no está generando desbalances por el lado macroeconómico, entonces esas expectativas de inflación están bien ancladas en el interior del rango meta del Banco Central que está entre 1 y 3%, y además estuvimos viendo un impacto favorable por el descenso de los productos vinculados a los combustibles, ¿no? Por la disminución de la cotización internacional del petróleo. Entonces, el panorama en general para la inflación se presenta bastante favorable, pensamos que se va a mantener la inflación dentro del rango meta en los próximos meses, posiblemente alrededor del 2, 2,5%. Tenemos muy pronto las elecciones en Estados Unidos y sabemos que el tipo de cambio, la cotización del dólar aquí en Perú es muy importante para nuestra economía, una economía, puede decirse, bimoneda. ¿Cómo están viendo el comportamiento del tipo de cambio de aquí a fin de año? En general, la dinámica cambiaria en los últimos meses, y también esperamos que se mantenga ese tono hacia adelante, ha estado vinculada a factores externos. No es que el riesgo político o la conflictividad social están haciendo que la gente empiece a buscar una moneda más fuerte. Eso no está ocurriendo. Hemos visto, sí, volatilidad cambiaria, pero vinculada a lo que ocurre afuera. ¿Qué cosa en particular? Expectativas sobre lo que va a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso afecta los precios de los activos y de las monedas en todo el mundo y en Perú también. Un segundo factor tiene que ver con las mismas elecciones en Estados Unidos. Esto es importante también para todo el mundo porque dependiendo de qué candidato gane, podrán haber implicancias económicas y financieras distintas. Y esto podría traducirse en más inflación, tasas de interés más altas y eventualmente, si es que se da ese escenario, un tipo de cambio más elevado aquí en Perú. Y el tercer elemento que también afecta a la dinámica cambiaria son las tensiones geopolíticas. Hemos pasado un mundo, digamos, en las décadas anteriores de relativa calma a un mundo en donde se está observando una polarización y tensiones geopolíticas cada vez más elevadas. El conflicto medio oriente, por ejemplo, el día del ataque de Irán a Israel, vimos cómo reaccionó el tipo de cambio aquí, pero también en el mundo las cotizaciones de algunos insumos importantes como el petróleo subieron de manera sensible ese día. Entonces, esos tres elementos han estado gobernando la dinámica del tipo de cambio en estos meses y en ese entorno pensamos que el tipo de cambio cerrará en 2024 en un rango entre 3.70 y 3.80 soles por dólar. Volviendo a Perú, Hugo, hemos visto mucho interés recientemente, incluso en el Congreso de la República, por este problema que tenemos vinculado a la seguridad ciudadana. Tenemos niveles de inseguridad muy altos, hay proyectos de declarar incluso terrorismo urbano, algunas prácticas delincuenciales como extorsión. Entonces, esto sin duda afecta también a la economía. En paralelo, estamos próximos también a un proceso electoral presidencial, es decir, ya el 2025 es un año que se considera preelectoral, pero que empieza a calentar el ambiente también, empieza a subir la temperatura. Estos factores de riesgo, ¿cómo los están evaluando, sobre todo de cara a las proyecciones de crecimiento para el 2025? Bueno, la inseguridad es un tema cada vez más preocupante. La inseguridad genera, aparte, por supuesto, de la exposición de la vida, de los afectados, de los ciudadanos, que es lo principal, también tiene implicancias económicas. Yo diría bajo dos canales. La inseguridad misma genera incertidumbre. Es como que pones un emprendimiento y no sabes si vas a ser extorsionado o amenazado. Entonces, eso inhibe eventualmente la inversión. Y, en segundo lugar, distrae recursos. La gente tiene que protegerse, poner cámaras de seguridad que se pudieron haber usado para invertir. Entonces, tienes un impacto negativo en general sobre la inversión y sobre el crecimiento económico. Algunos cálculos señalan que el tema de la inseguridad podría estar representando un costo equivalente al 2,8% del PBI. Es una cantidad realmente significativa. Y con relación al entorno electoral, efectivamente, el próximo año pasamos a un ámbito preelectoral, pero pensamos que todavía esto va a ser un poquito más sensible en el último trimestre, cuando ya se sepan bien los candidatos, las alianzas que se hayan hecho. Y dependiendo del tipo de ofertas electorales, podríamos ver una mejora o más bien un empeoramiento del ánimo empresarial. Nosotros, como supuesto de trabajo, estamos asumiendo que en las elecciones del 2026 asumirá finalmente un gobierno muy parecido al actual, con poco capital político para hacer reformas, con poco apoyo. Digamos que todavía la parte política de debilidad, de falta de gobernanza, de gobernabilidad, seguramente se va a mantener latente. Pero no estamos pensando en un escenario en el que algún candidato radical asume la presidencia. Y una pregunta adicional, pensando en el 2025, Hugo. Este año hemos tenido los retiros extraordinarios de fondos de pensiones que han ayudado a la economía, como lo ha señalado al inicio del podcast. Hemos tenido también los retiros de la compensación por tiempos de servicio, que ayudan en algo también a la economía. En teoría, por las últimas disposiciones legislativas, no vamos a tener por lo menos retiro de AFPs en el 2025. ¿Cómo puede influir esto en la previsión de BVA Research? Es cierto lo que tú señalas. En principio, no deberían haber más retiros de fondos previsionales. Está contemplada en la ley de reforma del sistema de pensiones, pero es una ley simple. Se puede cambiar con otra ley simple. Ojo. Pero, en general, se espera que no veamos más retiro. Pero como no vas a tener esos soportes el próximo año, eso debería, en alguna medida, ralentizar el consumo. Pero, de otro lado, las condiciones generales para el gasto de los hogares están mejorando. ¿Por qué? La inflación está controlada, entonces hay menos pérdida de poder adquisitivo. En segundo lugar, las tasas de interés están bajando, la mora se ha contenido, y entonces, por lo tanto, vamos a ver mejores condiciones crediticias para las familias. Y, en tercer lugar, lo que conversábamos hace un instante en la entrevista, el empleo se está recuperando. Entonces, por un lado, ya no tienes el apoyo en los retiros previsionales, sí, pero, por otro lado, tienes menos inflación, menos tasas de interés, condiciones crediticias relativamente más favorables y mejora del empleo que también le dan soporte al consumo. Excelente, Hugo. Muchas gracias por tu participación en Acentos. Ha sido un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros compartiendo las previsiones económicas para lo que resta del 2024 y para el 2025 y nos veremos muy pronto. Por supuesto, Nelson. Aquí a la orden, cuando quieran. Y gracias a ustedes, amigos, por escuchar el podcast Acento. Eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Que estén bien. Chau, chau. Sigue Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.